Llega la noche y aquí estamos para presentarles la última actualización del pronóstico del tiempo en el país. La noche carideña promete lluvias en amplios sectores, entre ellos la Sierra Nevada de Santa Marta, Bolívar, Cesar y Córdoba. En las islas de San Andrés y Providencia las nubes se tomarán el cielo, lo que puede provocar lluvias de variada intensidad en la región. Las lluvias reinarán en todo el Pacífico durante la jornada, las más importantes se esperan en Chocó, Valle y Cauca. En la región andina los pronósticos anuncian precipitaciones en Antioquia, Cundinamarca, Eje Cafetero, Los Santanderes, Tolima y Huila. El pie de Monte Llanero promete lluvias fuertes durante la noche, mientras que el resto de la Orinoquía espera un cielo nublado. En el sur del país los pronósticos anuncian lluvias generales, salvo por el trapecio amazónico, donde se anuncia predominio de tiempo seco. Con la llegada de la noche se espera que algunas precipitaciones se activen en la ciudad, especialmente en el occidente de la capital. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roca por inundaciones en la cuenca baja del río San Jorge, en la cuenca alta del río Cesar y por crecientes súbitas en el río Guapí. Alerta roja por probabilidad de incendios en Magdalena. Máxima alerta por posibles deslizamientos en los departamentos de Santander, Meta, Huila, Chocó, Caldas y Antioquia. Alerta naranja por tiempo lluvioso en la cuenca del Pacífico, así como en el occidente del mar Caribe. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!